Muy bien, chau a todos y hola a Enzo Padilla. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, aquí presentando el viernes 15 de septiembre a partir de 22 horas en el Centro Cultural Birla, 25 de mayo 265, presentando Libre de Mime, primer material discográfico. Lo editamos el año pasado y tenemos la oportunidad de hacer un evento grande ahora el viernes, así que están todos invitados, 25 de mayo 265 en el Centro Cultural Birla. ¿Qué temas tenés acá? Y ahí tenemos, vamos a hacer ahora el corte de difusión contra la corriente, es un guaino. También el tema que le da el nombre al disco es Libre de Mí, que es de mi autoría, así que vamos, una variedad de ritmos importantes tenemos en este disco. Bueno, mañana Dios Mediante, 7 de la mañana, la buena onda de siempre para presentar la mañana periodística que se llama A la 7, A la 7, chau a todos, chau a todos y en el final Enzo Padilla. No hay día que pase que yo no me acuerde de ti. No hay labios que besen, que no me sepan a ti. Tú te quedaste para siempre en mi pensamiento, tú no dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero. No hay más que ayer, no hay más que ayer, yo trato, 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 pero no te olvido. Yo lucho, 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 lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo He tratado de olvidarte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Contra la corriente, amor No hay noche que llegue que yo no te sienta aquí No hay labios que besen que no, no me sepan a ti Tú te quedaste para siempre en mí, en mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer, hay más que ayer Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente Es como seguir nadando contra la corriente Yo trato, 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 pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo Yo lucho, 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 lucho y no lo consigo